En esta jornada 15 de la Liga Bancomer MX, las Chivarrayas del Guadalajara en este momento están en la Liguilla del Fútbol Mexicano, pero se enfrentan a los Tuzos del Pachuca, que en este momento son el único equipo que como local no ha caído. Son terceros de la tabla, pero el rebaño es el que está a mejor forma dentro del fútbol mexicano y busca su quinta victoria consecutiva. Vamos ahora a informarte que a través de la pantalla de Foxport, 8 con 6 minutos tiempo del Centro de México para toda América Latina, los Tuzos del Pachuca contra el rebaño sagrado, ya lo dijo el pelado, son partidazos, 4 a 4 el anterior y ahora tiene a Romal y Guilla, el tercero contra el séptimo. Hablemos del otro equipo de Guadalajara, el Atlas en este momento es el último lugar de la tabla general, su referente Rafa Márquez después de un largo bagaje en el fútbol internacional está de regreso, sin embargo los resultados no se le han dado a los rojinegros del Atlas. Apenas ayer cumplieron 65 años de el único título dentro del fútbol mexicano y los aficionados nada contentos. El presidente Enrique Bonilla tomó el mando de la Liga Bancomer MX tras el muy buen trabajo por parte de Sio de María, actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Siempre hay muchas dudas acerca de cómo está el campeonato del fútbol mexicano y qué sucede también con la Liga de Ascenso, es por ello que platicamos con el presidente de la Liga y nos aclara todos estos puntos.